Le dije a Flavia que se vaya a tomar un cappuccino mientras yo le hago acá lo de G.I.I. John Combo. Así que ahora sí, por favor, sagento, presénteme a los chicos. ¿Cómo no, Pelín? Vamos a presentar a estos chicos que son muy estudiosos. Ah, bueno. Que son muy adorables. Muy bien, acá tenemos al número 3, el azul. Un aplauso, ¿cómo te llamas? Sí, ¿cómo te llamas? ¡Juan Manuel! ¡Juan Manuel! Muy bien, a ver, el amarillo número 2. ¿Cómo te llamas? ¡Santricito! ¿Cómo? ¡Andricito! ¡Andricito! El número 2, amarillo. ¡Andrecito, qué bien! Muy bien, el número 1, rojo. ¡Santiago Freelance! ¡Santiago Freelance! ¡Santiago Freelance! Bueno, bueno, a ver. Pelín, vamos a controlar los globos. Esperá, sagento vos, tranquilo. Bueno, a ver, vamos a controlar los globos. Muy bien. ¿Veis? Eso lo tengo que decir yo. Primero el rojo, ahí va. A ver, está medio fofo. A ver. Inflalo. Muy bien. A ver. Ahí va. Ya está. Bueno. Ya se mueve. Amarillo. Pero, ¿qué tomaste, sagento? ¡Pará un poco! ¡Paro, está bien! Ahí está. Bueno, y ahora el otro. Ahora el otro. El azul. Sí. A ver cómo está, Pelín. Ahora está bien. ¿Está bien ahí? Bueno, ahí está. Bueno, quiero que vos des la orden. Bueno, doy la orden. Dale, toca pito. Listo. ¡Epa! ¡Vamos! Vamos, vamos. Con alegría. Transpire, transpire mucho. ¡Vaba! ¡Qué sudar! Eso, fuerza. Se te cayó la gorra. ¡A pasar de la gorra! ¡Ahí está! ¿Cómo andan los huevos? A ver, a ver. Yo mismo tengo ojos en la nuca. ¡Ay, qué bien que están los huevos! ¡Más fuerza, más fuerza! ¡Dale, che! ¡Mirá la vueltita que da ese esquiel! ¡Ah! ¡Qué bien! ¿Por qué gritas que nos gustamos? ¡Vale, fuerza! ¡Hay que comer comida! Usted es seguro que comerá toda la porquería y porotaja. A ver. Este sí que va a reventar primero, me parece. A ver, a ver. ¡Vamos, fuerza, fuerza! ¡Ya falta poco! ¡Ya falta poco! ¡Vamos, hagan fuerza! ¡Bueno, bueno! ¡No tanta fuerza, sí! ¡Y! ¿Qué querés? ¿Que faciamos corte y después volvemos? ¡No, tenemos que terminar ahora! ¡Ahora! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Y qué pasa? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Fuerza, fuerza! ¡Ahí está! ¡Explotó el de allá! ¡Ay, qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¿Quién es el que ganó? Dímese. Bueno, Perín, vamos a entregar esos premios a estos chicos que se lo han ganado merecidamente. ¡Dame la mano, querido! ¡Dame la mano! ¡Te felicito! ¡Ahora, la lancha de combate! ¡Acá está, Perín! ¡Ahí está! ¡Qué bueno! ¡Esa lancha! ¡Qué preciosa es esta lancha! ¡Fabulosa! ¡Es la pedera, ¿no? ¡Pedín! ¡Mira! ¡Mira! ¡El transporte estático anfibio! ¡Ay, qué bueno! ¡Gracias! ¡Para los chicos! ¡No, dámelo para mí! ¡Dame que yo los traigo, chicos! ¡Bueno, dáselo! ¡Después me das uno a mí, eh! ¡El rojo! ¡Y ahora el amarillo! ¿El amarillo qué? ¡El amarillo! ¡El barrenina! ¡Ay, está! ¡Sí, señores! ¡El barrenina! ¡Qué bueno! ¡Bien, Perín! ¡Sargento! ¡Nos despedimos, chicos! ¡Sí, vámonos a tomar unas gaseosas!